Música Saludos, muy buenos días Aquí estamos, como siempre Elisín Uribe que en la sala de Alberto Brullón En esta nueva entrega de su telediario 1 más 1 Hoy, 21 de diciembre del año 2022 Al que le queda muy poca cosa ya Diez días Diez días Agoniza el año, agoniza el año Y mira, está organizando, me dicen Con mucha noticia, casi siempre en estos tiempos Se reducen las informaciones periodísticas Pero esta vez no ha sido así Ayer se produjeron muchos acontecimientos Uno de ellos tiene que ver con el Senado El Senado de la República Que nos sorprendió trabajando Aprobaron dos proyectos Uno en dos lecturas consecutivas El cual ya había sido sancionado por la Cámara de Diputados Estoy refiriendo a la Ley de Ordenamiento Territorial Que crea un marco regulatorio global Y fue aprobada en una ley que tenía 10 años Circulando ahí en las cámaras legislativas Y el otro proyecto aprobado en primera lectura Se sorprendió mucho Sí, bastante, bastante El proyecto de que regula, crea O más bien modifica la legislación existente Para el régimen electoral La ley de elecciones Sí, sí Falta la de partido también Y esta además es en primera lectura Tiene que ser discutida de nuevo Bueno, primera y única lectura Sí, sí Porque fue declarada De emergencia De emergencia Así es ¿Irá ahora a la Cámara de Diputados? Sí, sí Vamos a ver lo que pasa en ese Bueno, eso le da la razón a usted En que aquí la agenda legislativa Depende mucho de la presión Lo discutíamos la semana pasada Porque en el caso de la Ley de Ordenamiento Territorial No sorprende tanto Ya de hecho el Senado La había aprobado Lo que pasa es que fue a la Cámara de Diputados Y ahí se hicieron unas modificaciones Modificaciones con las que Por lo que vi en la sesión de ayer No todos los senadores están de acuerdo Solamente votaron 16 Exactamente Y hubo varias abstenciones Incluyendo algunas muy simbólicas Como la de la senadora Farideh Raful Y digo que es simbólica Porque ella fue quien presidió la comisión Ahí el conflicto está Adalberto Y amables televidentes En el tema La comisión de Farideh que duró dos años Dos años Estudiando ese proyecto Oye pero ahí uno se gradúa En ese periodo En ese periodo como ese Se gradúa a nivel universitario Claro Bueno el tema ahí está Y de hecho fue bastante tensa La sesión de ayer en el Senado En quien debe de controlar el territorio Aquí la ley 176-07 Que es la ley de ayuntamientos Le da esa facultad Pero en el proyecto de ley Que se había estado discutiendo En el Senado Como tú dices por dos años Sitúa al Ministerio de Economía Y recuerda que hay de hecho Un viceministerio Que tiene esta facultad Como el órgano rector Eso fue un tema de debate Ustedes recordarán Que de hecho Fedomo amenazó inclusive Con que si la ley se aprobaba Sí Iban a someter un recurso De inconstitucionalidad Y lo que parece fue Que se llegó a una negociación Entre Fedomo La Cámara de Diputados Y eso se modificó Pero cuando fue ayer al Senado Encontró el rechazo De la mayoría de senadores Incluyendo a Alberto Senadores del Partido Oficialista Sí Esto es complejo Esto es complejo Y es un tema que a mí me apasiona Yo silentemente Lo estoy estudiando ¿Por qué? Porque resulta que En el territorio En el municipio Los ayuntamientos Son tan solo un actor No el único actor Allí en los municipios También intervienen Las representaciones De los subministerios Claro Hay direcciones Agricultura Salud pública Educación Educación Claro Existe eso por un lado Pero por otro lado En el territorio Existen organizaciones Corporativas Que representan Los más diversos intereses Juntas de vecinos Organizaciones de profesionales Organizaciones de empresarios Y comerciantes Organizaciones rurales Campesinas Y Hasta ahora Los precarios niveles De planificación Que hay en el municipio Se han hecho a través De los ayuntamientos Pero los ayuntamientos No tienen La capacidad suficiente Para liderar Todo ese proceso Lo han demostrado Porque Si degradadas Está la política A nivel Legislativo A nivel General Imagínate tú A nivel de la localidad Ni hablar De lo que pasa De la localidad Lo he visto Y fíjate Que cosa tan Fuerte Existe Y claro Va a crear problemas Si no se ponen de acuerdo Pero ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo Ahora mismo El Ministerio de Economía Planificación Y Desarrollo Está impulsando Planes de desarrollo Municipales Con ese enfoque Territorial Con ese enfoque territorial Limitado también A los ayuntamientos Esa política Está chocando Con realidades Porque no todos Pero algunos ayuntamientos Tienen planes Estratégicos De desarrollo Y entonces El Ministerio de Economía No lo está tomando en cuenta Verdad que El tema es complejo Es muy complejo Porque La sociedad dominicana Sobre todo A nivel Gubernamental No tiene Mucha tradición De planificación Aquí quedaba bien Va a asumir un cargo Y va con su librito Lamentablemente A aplicar lo que cree Y los ayuntamientos Y los regidores Hacen eso Y la comunidad Aunque está organizada Muy pocas veces Trasciende De los límites De los intereses De quienes Forman parte De una determinada organización Para asumir Los intereses colectivos De la comunidad Eso está pasando El esfuerzo Del Ministerio de Economía Planificación Y desarrollo Es importante Pero Tiene que ser Más Realista Y eso es lo que hay Y eso es lo que pasó ayer Claro Bueno que se apruebe esto Vamos a discutir ahora Si La localidad Si Los municipios Caramba Se pueden hacer Programas De desarrollo A partir De las necesidades Que son comunes Para las comunidades Y que tracienen La capacidad De los ayuntamientos Porque Mira la mayoría De los pueblos Del interior del país De estos ayuntamientos Hay también Distritos municipales Además Los 158 Municipios Están los distritos Municipales Que también Reclaman Protagonismo Claro Y lo merece En todo esto Si no hay Una planificación Un poco Global Que integra Todo el mundo Que concerte Lo que hay que concertar Y que se plantee Metas Cortos Largos Y mediano plazo Para desarrollar Las repetidas comunidades Si no se hace eso Es muy difícil Pero Para hacerlo Se necesitan recursos Externos Y ahí viene La intervención Del gobierno Y específicamente Del ministerio De economía Que juega un rol Importante en eso Y del gobierno En sentido general Porque el ministerio De economía Lo que debería Estar tal vez Como Como articula El propio gobierno Local En la localidad Si tiene que tener Un rol En ese sentido Claro Que es lo que falta Porque cada institución Debe ser como chulo Sin ley Bueno Vamos a ver Lo que va a pasar Porque hay dos partes Ahí en conflicto Y bueno Hasta ahora Este round de ayer Lo ganaron Los municipalistas Por llamarle De alguna manera Pero vamos a ver Qué va a pasar Con lo de la ley De reforma electoral Ya el senado No vuelve a sesionar Más Esta es una legislatura Que termina El próximo mes de enero Entonces ahora La pelota caliente Está en la cámara De diputados Adalberto Vamos a ver Qué va a pasar Ahí ayer Por lo que pudimos Ver así Rápidamente Porque les confieso Que fue sorprendente No pensábamos Que eso se iba A aprobar En el día de ayer Son cambios Muy mínimos El hecho de delimitar Un poco más La función Entre la junta central electoral Y el tribunal superior electoral La creación De la procuraduría Especializada Para persecución De crimen electoral Cosa que a mí No me entusiasma Demasiado Exactamente No me entusiasma Demasiado Las garras Como le llaman La estructura Exactamente Pero Existe Y bueno Vimos que las elecciones Pasadas Pasaron Y no hubo Ninguna trascendencia En ese sentido Pese A que aquí La sociedad civil Y yo recuerdo Que durante un tiempo No había un acto De participación ciudadana O de fin O sea Al que yo fuera Que se analizara El tema electoral Y que no se pusiera Ese punto Como un elemento Trascendental Para el avance Institucional De la república Dominicana En ese sentido Bueno Lo trascendente De este proyecto Es que trata De adaptar La legislación Electoral A A las necesidades De ahora Pero además Tenía que hacerlo Porque es que La ley Fue mutilada Por órganos superiores Como el Tribunal Constitucional Y el Tribunal Superior Administrativo Entonces Eso es Eso es básicamente Eso es básicamente Bueno Ahí está Fue aprobada Me dicen El cólera El cólera Sigue Convirtiendo A la sursa En noticia Y yo quisiera Insistir Señores Lo del cólera La proliferación Del cólera En la sursa Es tan solo Una manifestación De las tantas Negativas Que produce El hacinamiento Humano El estado Del hacinamiento Que viven Tanta gente Y la crisis Profunda De los servicios Públicos Que les afecta Hay servicios Elementales De la sociedad Moderna Que gente Que gente Que vive Hacinada En barrios Como estos Que están A ambas orillas De los amas Millicent A pesar de la presencia De la enfermedad Que es contagiosa Que se adquiera Y no lo tienen Porque no Recogida de basura Claro Eso no Eso no Eso es elemental 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 Sistema sanitario Claro Roaca Nada de eso Existe Y ojalá Ojalá Yo no veo Indicio en eso Pero ojalá Se pueda El gobierno central Pueda Prestar atención A lo que está pasando En estos barrios Porque este tipo De Epidemias Y tú quieres De proliferación De enfermedades Infectocontagiosas Son comunes Se presentan No solamente Es el cólera Ahí hemos tenido De todo En estos Barrios Y ojalá Repito Sirva Para que elaboremos Políticas De reubicación De dignificación De las condiciones De vida De tanta gente Como la que vive O de la que sobrevive La que sobrevive Sí Porque eso es sobrevivir Y bueno Ahí yo señalaba Que es un tema De obligatoriedad Porque lamentablemente Adalberto Llamaba a la televidentidad Que hay gente Que lleva en unas burbujas Y cuando se anuncia El impacto De fenómenos meteorológicos Hay gente que cuestiona El hecho de que Las personas Que viven En orillas De esos ríos Por ejemplo ¿Qué hacen ahí? ¿Pero por qué Que no se van? ¿Pero cuántos años Más con lo mismo? Pero realmente Es un tema De obligación Yo creo que Aquí yo creo Que sería importante Adalberto Retomar el llamado A que además De garantizar Estos servicios básicos Como agua potable Alcantarillado Una recogida efectiva De los residuos sólidos El tema De pensar Proyectos habitacionales La continuidad de Estado Adalberto Adalberto ¿Qué pasó Con ese proyecto Del Domingo Sabio Por ejemplo? Son en esas alternativas Que hay que pensar Que hay que decirlo A veces a los gobiernos No les gusta Primero porque En el caso Por ejemplo Del proyecto Domingo Sabio Tiene el sello De una gestión pasada A veces porque Son medidas Que A veces siguen Lo siguen desarrollando Exactamente Pero ha faltado Énfasis Ha faltado Énfasis Pero definitivamente Claro Bueno esa es la situación Señores En el campo internacional Hay muchísimas noticias Hoy se reúne El Consejo de Seguridad En las Naciones Unidas El tema haitiano Es el punto de agenda Va a estar El canciller dominicano En esa reunión Y hay expectativas Algunas expectativas De que podría ocurrir Por otra parte En el Perú Millicent Se soltó el loco Al embajador De México Lo han emplazado Después de declarar Personas no gratas Simplemente Porque México Le concedió Asilo diplomático A la familia Del destituido Presidente Pedro Castillo Así es Pedro Castillo Así es Pero le torceron El brazo A la presidenta Porque tuvo que Bueno y no solamente A la presidenta Al congreso Y no a Y a esos partidos Sí Porque Se adelantaron Las elecciones Para abrir Claro Ayer lo aprobaron Y en Perú Son seis años Que dura Un periodo de gobierno Este hombre A los dos días Estaba en el poder Ya le estaban Haciendo manifestaciones Bueno el primer día El día de la agregamentación Así es Bueno Eso es el Perú Así que cuando queremos Hablar de política Fallida Decimos a la peruana A la peruana Caramba A la peruana Está en ridículo Está en ridículo El Perú Hoy en día A nivel De América Latina Y de todo el mundo Y por último Millicent ¿Tú viste lo que pasó En Argentina ayer? Argentina Claro ¿Cuánta gente? Sí Muchísima gente ¿Cuánta gente? Pues a Argentina Volvieron locos Eso te desencadenó Alto de violencia Inclusive Sí Otros volvieron locos Se está hablando De 5 o 6 millones De personas Que habrían salido A la calle A celebrar Su trunfo En el mundial De fútbol Así es Bueno Ahí están Lo que pasa también Es que Argentina Que ha venido pasando Por situaciones Políticas Y económicas Muy complicada Ve en este evento Deportivo En esa victoria Que obtuvo En el mundial De Qatar 2022 Un respiro Es una gran victoria Una gran victoria Que de hecho aquí En República Dominicana Que reforza el ego De los argentinos Y necesita Y necesita refuerzos Este ego Adalberto Señores Vamos a pausar Vamos a pausar Hoy tenemos Con nosotros En la entrevista En primer plano A Julio César Valentín El ex senador Por la provincia De Santiago Fue también Presidente De la Cámara De Diputados Dirigente Del Partido De la Federación Dominicana De donde salió Para Con una iniciativa De formar Una nueva organización De la cual No vas a hablar Ahorita Pero Julio César Valentín También fue noticia Andábamos detrás De él Para traerlo Al programa Porque recientemente Publicó un libro Interesantísimo Sobre los movimientos Sociales Del siglo XXI En la República Dominicana Y aquí lo tenemos Con él vamos a conversar En un minuto Y más tarde Altagracia Paulina Paulino Como siempre Como todos los miércoles Estará aquí Con nosotros Ella es La presidenta Del Observatorio Nacional De Consumidores del siglo XXI En un minuto De visita Miércoles Esperamiento erton Los incum potos Dejambi ص X Gracias.